La Escuela de Barrio Los Ángeles fue el escenario para la Olimpiada de Matemáticas. Doce estudiantes, dos por nivel, realizaron varios ejercicios que serán examinados para sacar a los ganadores. Y es que esta actividad no solo sirve para ver el conocimiento en esta asignatura, sino también para sacarle provecho a otros elementos. La matemática siempre se ha visto como un poco tediosa, ¿verdad? Pero es una disciplina, es un conocimiento que en realidad es para toda la contenida, uno usa matemáticas para todo lo que uno hace sin darse cuenta, ¿verdad? Y este es un medio, o sea, esta feria de Olimpiadas Matemáticas es un medio para aprovechar otras áreas cognitivas de los estudiantes, que no solamente es como el Festival de las Artes, Feria Científica, ¿verdad? O Festivales de Deporte, también aprovechar los conocimientos científicos y matemáticos que tienen los niños en esta área. ¿A qué se enfrentaron los estudiantes en esta Olimpiada durante la mañana del viernes? Ellos hacen mucho resolver situaciones de cálculo mental, ¿verdad? Y también resuelven problemas que conllevan la resolución de alguna estrategia, tienen que aplicar varias estrategias. Y, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado, la prueba de ellos consta de dos fases. La primera que es cálculo mental y luego entran a otra de dos horas que ya desarrollo. Lo que son cuarto, quinto y sexto grado entran a una prueba ya de tres horas, que incluye también a cálculo mental. Es que con el paso de los años y variantes en los programas, las matemáticas, se vienen enfocando en otros aspectos. Uno de ellos, la resolución de problemas. Este es un nuevo enfoque. El enfoque es la resolución de problemas. Entonces, nosotros los maestros tratamos de formarlos en una forma divertida. Aparte, en el aula se plantea por medio de otras fases para adquirir el conocimiento. Entonces, de a poco se ha ido a ir logrando y estos festivales de Olimpiadas han sido muy bien aprovechados en las escuelas. Para llegar a esa fase final de la Olimpiada de Matemáticas, los jóvenes pasaron varias etapas. Las fases, primero se hace a nivel institucional, donde se invita a todos los estudiantes que desean participar. En una fecha única, todas las escuelas participan a la vez. Luego, los mejores resultados clasifican lo que es etapa circuital. Y luego, de etapa circuital, pasan a etapa regional. Aquí ya estamos en todo lo que es etapa nacional. Las pruebas las hacen aquí los estudiantes y luego los resultados los dan dentro de unas dos semanas en San José. Los resultados de esta Olimpiada estarían el 22 de noviembre.